hola buenas tardes qué tal soy jose de la rosa y bienvenidos una vez más a mi canal hola buenas tardes qué pasa aquí estamos de nuevo para empezar a jugar una ranke a ver qué tal se nos da hoy quiero jugar con egipcio me apetece creo que isis a lo mejor será la más fácil va a empezar a no para hacer el combo de la muerte nunca mejor de hecho y voy a intentar un fase heroica y ya en heroica mete los ancestros y los gestos pero y el eclipse de pupita que baja y opli tan entonces y opli tan centauros por detrás entonces no vas a pillar a tener vales de us y zeus uff miedo me da porque los zeus son muy agresivos venga lo primero a la caza y hay un refer y que apuntó en colabaste es que bueno vaya te queda venga otro más en oro y a 3 y Gag, noob. Eh, eh. empuja a los ciervos para atrás 2,43 estoy a punto de llegar en torno al oro aquí tengo que hacer la mejora vale, ya estoy avanzando a clásica voy bastante bien posible que sea el primero en llegar a clásica de la partida yo ya estoy avanzando, ahora si vale llegada por 10 segunditos no estoy cogiendo reliquia en verdad porque no he hecho mano del faraón que lo que hace ahora para que vean eso vean, al de no me paro ponen una gallina el primero el caballo del amarillo el caballo del amarillo vale, clásica voy a ir con mis sacerdotes he explorado muy poco hasta héroe que no lo estoy haciendo tan rápido como me gustaría se supone que cuando ya construya la armería ya debería tener ese recurso casi suficiente para avanzar eso puede hacer todo perfecto el primero y venga voy a hacer la híbrida voy a hacer aquí un cuartel otro cuartel y que hacen gordo el armador antiperfón antes de tus soldados hubo esa buena es de prosperidad vale vale creo que a mi no va a afectar ¿no te va a afectar a ti? me voy a poner unos cuantos de lo más en oro para aprochar a mi la prosperidad ya estoy avanzando a heroica esa campana no, no, no voy mal eh no voy mal la cosa oh, que pasó se ha matado algo si sigues atacando le puedo joder con los ancestros en breve bueno, tú me avisas en 5 segundos, vamos ya te lo tengo ya, un momento me meto, me meto metete a por esos aldeanos a por el oro a por el oro voy a matar a los del oro vale, vale la mierda eh sigo sacando aquí tropas para defenderme porque ahora me va a venir a por el oro vale, ya han muerto todo mi vasallo bueno, le hemos matado mucho a los aldeanos creo que ha salido bien creo que ha salido bien creo que ha salido bien yo voy a avanzar un poco entonces aquí te avisa cuando reclamas en el asentamiento oye, y me finge ¿dónde está aquí? en este asentamiento creo que también me gustaría pillar vale, nuestro ataque ha estado muy bien mira la puntuación como la ha bajado lo que pasa es que ahora el otro es el que más tiene bueno, como ya está debía haber hecho otro monumento tío esta o lente ¿qué es otra de prosperidad? creo que re ¿tú estás haciendo ¿tú estás haciendo arquero? no, estoy haciendo infantería de momento después voy a sacar elefantes sobre todo por dejarme alguna reliquia no me la deje es que cogió una para que no la coja el que es arquero más arquero quédatela tú y siquiera apóyate con algunos tosotas o algo que también bueno y ahora los centauros si va a hacer centauros te renta yo mi ejército a lo mejor hago algún arquero pero para apoyar no va a ser especializan arquero me encaja con un nuevo centro urbano estoy siendo agresivo la verdad y empiezas a callar que mala suerte bueno tienes visión mira eso está rico yo es que no tengo unidades rápidas yo voy a ir con elefantes sobre todo pero tus hoplitas corren bastante vale ya están aquí ¿qué es lo que pasa? Yo estoy pasando, Dela. Ah, todavía no ha llegado. Yo estoy pensando ya en Mítica, lo que pasa es que hay muchas unidades. Vale, voy a pegarlo. Tengo tres centros urbanos ya. A otros sacerdotes le voy a ir a pegar. Voy a esperarle porque está construyendo aquí un granero y lo ha dejado a la mitad. A lo mejor se acerca. Tiene una fortaleza y voy a empezar a darle caña. Tiene una fortaleza. 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 Dice... Tiene una fortaleza. R sealedata. Tiene una fortaleza. ayer vuelvo para atrás cuando cuando sí la prescorpión que cuesta madera hoy hace unos cuantos no he hecho ya está en heroica quien el pop el amarillo revienta el azul termina destruirlo porque ahora me va a venir fuerte puedes darle la puntilla al azul o como lo ves ya tengo 25 en comida y la comida me baja súper rápido claro que sigue sacando elefante voy a atacarle por el sur no se lo espera tiene aquí un granero a lo mejor pero bueno y y ya para a la mitad y tengo un buen ejército de elefantes pasa que él tiene era él me va a soltar una tormenta de relámpago así que voy a tener que dividir mis tropas qué en sí voy a retirar de formación expandida y voy a hacer un par de ejercicios así teniendo vale voy a atacarle un poquito y voy a agarrar que no por fin pero hay un poco de hora que se tiene una catapulta Retorcede, retorcede Para que no le afecte el Retorcedo Para que no le afecte Para que pierda el La torre El poder ¿Qué poder? ¿El bronce? El bronce, para que no le saque partido Mierda Ahí estoy sufriendo Sí, pero es que él me va a atacar Si no, de todas maneras, era para hacerle daño Hostia, me había buleado Me ha hecho pupa No he calculado ahí bien Me ha hecho mucha pupa ¿Cómo vas con el tuyo? Muy bien Porque ahora el que está mal soy yo Ahora el que está mal soy yo Con violencia y al final Yo estoy perdiendo los monumentos Lo cargo, me lo estoy cargando Debería atacarme Pero no lo está haciendo El amarillo está empezando a ayudar a tu aquí Vale, pues por eso no lo está haciendo Pero es que lo tengo aquí tropas Si te metes, le tiro meteorito al azul Si puedes meterte Uh, el amarillo está aquí Si te metes al corazón A los edificios mil... Vale, vale Le tiro meteorito A los edificios militares Que tienen mucho Vale Voy fuego Para afuera Esta tormenta es tuya, ¿no? Perfecto, pues está destruyendo su ejército Ahora sí puedo atacarle yo Voy a atacarle al rojo Tengo algo No gran cosa, pero tengo algo ¿Está las tropas militares activadas? La cola, la cola ¿Ah, sí? Sí Voy a sacar el elefante, tú ¿Dónde está mi faraón? Mi faraón A darle caña a la fortaleza de Mito Venga, le estoy atacando al amarillo Uf, pero no le he hecho daño Bueno, pues voy a adelantar posiciones de nuevo Mira, no quiere sacar Quiero en carro Pero, mira, no quiere sacar Pongo en cola a los titanes Oye, ¿por qué me ha tirado ante la tormenta de relámpago? Si tenía un monumento de Isis ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Me ha tirado ante una tormenta de relámpago, curro? ¿Y yo tenía un monumento? Oh, oh, ese no soy yo Claro, pero tú, ¿por qué no tiene monumento? Pero a mí me ha tirado un monumento Es que me acabo de dar cuenta ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas? Ahí vienen los amarillos, ¿eh? Otra vez, a por ti Puedo atacarle, puedo atacarle Vale Voy a poner Venga, balística Vamos a mejorar todo Vamos a defender aquí Y vamos a ir con catapulta Me echan de la base adelantada Me echan Vale, vale Está construyendo un montón de fortaleza Pero se la estoy tirando con catapulta Y no tiene cómo defenderse Porque sus tropas estarán atacándote a ti Vale, vale Hostia, ahora sí que se va a cargar la perra Con la pata abajo Voy, avanzo Mira mi ejército, papá Voy fuerte, ¿eh? Voy, pero fortísimo, ¿eh? Voy más fuerte que el vinagre Se retira Se retira Perfecto Vale, porque le estoy excediendo Pero lo más grande en su casa Hasta lo estoy destrozando vivo, ¿eh? Sí, sí, saca esta pista A ver si te sirven de algo Te estoy destrozando Normal que se retire, ¿eh? Tú estás viendo lo que hay aquí Ahí los carros Debería mejorarlo a tope Vale, aquí está su ejército Tiene sobre todo Oplitas y papistas Porque los carqueros deben caer rápido Vale, vale Masacre al amarillo, ¿eh? Masacre Vale Esto es GG casi, ¿eh? Si no es GG Le queda el canto un duro Para que sea allí Los elefantes Como aguantan los campeones Vale, vale Se rindió El amarillo Y victoria ¡Vámonos! ¡Qué buena, eh! Muy buena, ¿eh? Sí, señor El mayor número en el equipo Que se la he quitado Ahí cuando le he roto el templo A ver El resonante de la partida Ah, bueno, claro Yo he pasado Yo he cogido las dos Del principio que he podido Y ya está ¡Vamos! Partidaza, ¿eh? El amarillo no me lo he puesto Para nada fácil Ha jugado muy bien Espero que te haya gustado el vídeo Si es así No olvides suscribirte Darle a like Y activar la campanita Para futuros vídeos y shorts Nos vemos pronto ¡Adiós! No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides subscribe